Presidente, caen en usted a todos los integrantes, a todos los participantes en la reunión, y en usted a todo el cuerpo diplomático, señor director de culto de la ciudad de Buenos Aires, estimados amigos y amigos, no se preocupen, porque en una buena cena de tanta fraternidad como esta de esta noche, de lo único que habría, aún siendo una celebridad religiosa, de lo único que habría que practicar allí uno, es la retórica. De manera que hice el agradecimiento por la invitación. Cuando el presidente nos visitó junto al compañero de tantos años, el doctor Jorge del Tile, no dudamos un instante en optar entre esos varios compromisos que impone el protocolo, por acompañarlos en esta celebración, por varias razones. Primero, si me perdonan por mi fe y mi inspiración artiguista, en este año tan especial, el que celebramos los 200 años del primer gobierno artiguista, que consagró en sus instrucciones y en el marco de su programa social, la más absoluta libertad religiosa en todo el territorio de la provincia oriental y de las provincias unidas de Ríos de la Plata, que le habían designado su protector y su defensor. Segundo lugar, porque es la primera vez que vengo a esta celebración interreligiosa, en un esfuerzo por el cual felicito a los argentinos, y me parece un esfuerzo digno de promover y de imitar, incluso como factor de integración entre nuestros pueblos y de celebraciones conjuntas que nos gustaría promover en nuestro país y en nuestros países. Tercero, por lo que señalaba el presidente, estos días tan duros que vivimos, uno recorre el barrio donde vivimos como ocupantes precarios, desde luego, para que se disponga a otra cosa, y hay 16 o 18 representaciones diplomáticas con su bandera a media alta, en homenaje a los mártires, no solo de París, a los mártires de esta barbarie terrorista. Vengo de un curso ahora en la Facultad de Derecho, donde se hacía mención a que una de las corrientes del pensamiento clásico diferenciaba los tres pilares del poder, las armas, el dinero y las ideas. Las armas, está visto, no van a resolver los problemas del mundo, sino que seguramente los agarrarán. Los pueblos tienen derecho a defenderse, pero el ruido de las armas seguirá terrorizando a la humanidad y Dios ilumine a los líderes poderosos del mundo que están tomando decisiones en estos mismos momentos. El dinero, ya lo sabemos, necesitaría ser redistribuido más equitativamente y malditos los miserables que trafican con las armas o con el narcotráfico o con mujeres y niños o con tantas cosas que nos interpelan realmente muy, pero muy fuerte. Entonces, ¿qué eran las ideas? Las ideas que, desde luego, no son patrimonio exclusivo de las religiones, sino que hay muchas otras corrientes del pensamiento. Pero uno, en el horizonte de este drama que vive el planeta, ve como única solución un vigoroso, vigoroso realmente movimiento de ideales y de valores, de todos aquellos que inspiran comuniones humanistas, antropológicas, basadas en la búsqueda del bien común, en la búsqueda de la justicia, en la búsqueda de la paz, desde luego, de las libertades, de todas las libertades. La libertad a la vida, la libertad al trabajo, a la vivienda, a la educación, a la salud y, desde luego, la libertad religiosa. Y uno se imagina que sólo una vigorosa conjunción tan fuerte de estas cosas es lo que nos puede ayudar a un nuevo orden internacional, más justo, más solidario, más humano. Por eso, sin ser patrimonio exclusivo, el liderazgo de las religiones y esta idea de trabajar juntas es algo realmente muy fuerte. Al recientemente designado cardenal en Uruguay, un joven salesiano, amigo, le preguntaba si iba a promover el diálogo religioso. Y él le decía, mire mi amigo, tenemos todos que ayornarnos. El diálogo como tal es inherente a cada uno de los que formamos parte de una religión. De lo que se trata es superar el diálogo para ir a la cooperación, al trabajo conjunto, a darnos realmente la mano fuerte para trabajar a favor del bien común. Por todo eso, los felicito realmente. Me voy a permitir informar a los colegas, tenemos un grupo que se llama GRULA, grupo latinoamericano y del Caribe, con su permiso, presidente de esta ceremonia. Felicitar a los argentinos que tienen tantas cosas que no voy a nombrar. Entre ellas, que nos han dado un Papa del Sur, un compatriota, cuya acción y pensamiento está contribuyendo hasta cambiar la cultura cristiana del mundo. Ojalá que eso nos ilumine absolutamente a todos. Y el pueblo argentino que ha tomado una decisión hace tan pocas horas atrás como corresponde los gobiernos y los pueblos que no somos argentinos, aunque nos sentimos compatriotas, nos inclinamos respetuosos ante la decisión del pueblo soberano. Deseándoles, por cierto, que lo mejor, lo mejor para todos, especialmente para los más humildes, en el marco del cual la libertad religiosa deberá ser un valor fundamental que nos interpele y que nos comprometa realmente mucho más allá de la retórica en los compromisos cotidianos que tenemos como hermanos, como decía el señor Montes. Muchas gracias. Aplausos.